Para mí es un honor hacer entrega de ese humilde reconocimiento que otorga la familia. El mayor de los dorados y queda asinchado como fuerza villista, Alejandro y todos sus músicos además. Alejandro, quiero que me hagas el honor de recibirlo y acuérdate Pancho Villa. Y quiero pedirle unas palabras a Alejandro, porque es importante la palabra de un músico. Quiero decirles que Alejandro va con la historia y este año cumple 50 años, la banda del tri tocando y lo que nos falta. Vamos a darle la palabra a Alejandro y muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias Agustín. ¡Viva México cabrones! ¿Están contentos? ¡Sí! Es para mí un honor, un privilegio. Y quiero agradecer públicamente de parte de mi domadora y de parte de mis compañeros a la familia Villa por haber dado este reconocimiento, el privilegio de habernos dado este reconocimiento a nosotros en el 95 aniversario de esta, pues ahora sí que historia interminable de Francisco Villa y lo que le falta todavía. Un honor para nosotros estar en el primer Encuentro Nacional de las Culturas Indígenas de México con todos ustedes. Un honor para nosotros estar en el primer Encuentro Nacional de las Culturas Indígenas de México con todos ustedes. noventa y cinco años y los que le faltan todavía un privilegio para mi persona y para mis compañeros recibir este reconocimiento que dios nos bendiga a todos ustedes viva méxico cabrones viva villa